O María Sauro, José Sauro, Juan Lieres O María Sauro, Juan Lieres O María Sauro, Juan Lieres O María Sauro, Juan Lieres No, no quiero nada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Alba! 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 ¡Oh, vamos! Sale la lava que nos va a quitar! ¡A mí no me quema! ¡Está chispa! ¡Dónde está el volcán! ¡Echá de más mirar! ¡Ven el volcán! ¡Ale! ¡Ale! Uy, porque se ve que... ¡Ay, ay, ay! ¡Que se sale la lava! ¡Que eso quema! ¡Que eso quema! ¡Que eso quema! Es que no, tenía medidas, hay que echar el litro de vinagre. ¿No ha gustado el volcán? ¡Es pintura! Laura, vamos con la piñata. ¿Mira que no se conoce? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!